Comenzar una nueva partida Eh... vale Para disfrutar el máximo de manhunt Deberías apagar las luces, correr las cortinas Cerrar la puerta y prepárate para matar O sea, y prepararte para matar La puerta se va a cerrar No tengo cortinas, pero tengo persiana Supongo que persiana será... O sea, cortina será persiana Apagar las luces, te la apagas Y ya está Vale, hay dos... Dificultades Muñequita y a saco A saco no lo voy a poner porque a saco es difícil Y muñequita es normal Y yo siempre los juego Los tiro de normal Siempre y... Sin problema Que luego ya se sabe que... Se sufre y... Y no tengo ganas Quiero disfrutar, así que muñequita ¿Soy muñequita? Sí, soy muñequita Esta reunión ya tiene una partida guardada aquí ¿Soy sobreescribirla? Sí La partida se ha guardada correctamente Venga, perfecto Parece que esto va a la parte superior No puedo confiar a nadie No puedo confiar a nadie Al menos de todos los policías Y el tiempo está saliendo Tengo que obtener el único círculo de evidencia Que va a expulsar el cielo Sin un sombrero de una duda Foto y testimonio de un hombre Que fue ejecutado por el Estado Cinco horas hace James Earl Cash Fue culpable y sentado a muerte Ha estado en la muerte por los últimos tres años Y fue ejecutado la noche Hey, tough guy, wake up You're not dead Well, not yet anyway You give me a second chance I'll not throw up the dice As far as the world is concerned You've died back in the chamber Justice for Sir James Earl Cash Is rotting in the house Hey, hey, get it, great friend Calm down You're probably somewhere else in shock I need to help Make a appearance Put it on, go on That's better Now only you can hear me And that's the way you're gonna want it Because I'm your only way out of here Hey, hey Easy, easy, easy Look You've had an unexpected reprieve Do exactly as I say And I promise This will be over Before the night is out These streets are being patrolled by gangs They're scum Just like you And they're here to hunt you down And cut you up I'll try to direct you as best I can But other than that You're on your own It's up to you Okay Are you ready? Camera Action Utiliza el teclado para controlar al jugador Y el ratón para girar la cámara Deja pulsar el botón sigilo para moverte Vale Para esprintar deja pulsar el botón correr Si tu resistencia es limitada Tal y como muestra la barra centellante amarilla Puedes repasar los objetivos del director En la pantalla de pausa Pulsando el botón de pausa Vale Ten cuidado con los ruidos que haces Mientras está en sigilo Sea totalmente silencioso Pero los cazadores pueden oírte mientras corres El parpadeo rojo del radar indica tu nivel de sonido ¿No ponía? Vale El juego está a 1080 Va a 60 FPS Porque a más creo que da problemas No sé qué Entonces el parche este Lo mueve a 60 Sin errores Se supone Si veo que me sale algún error Ya haría Pero De momento No me ha dado ningún tipo de problema Jugué como 10-15 minutos Hace ya Y antes lo he probado Y va bien No me dio problema Así que vamos a darle Lo que he dicho Estoy jugando contra el tecle de ratón Porque con mando Es imposible Aun teniendo el de kickbox No se puede En Steam Este juego no acepta mando Le podría haber metido un parche Pero no he encontrado ninguno Y tampoco queríamos Tardar más en Matías en jugarlo Y tal Así que Otra cosa Le he quitado el grano de película Hay el grano de película Bueno, sí El grano este El efecto ruido Y el efecto de cámara Lo voy a dejar O no sé si dejarlo El efecto ruido sí Porque Se ve como un poco Raro No me acaba de gustar Entonces Le damos que no Efecto de cámara No lo sé Tengo que probar El efecto de cámara Creo que es Cuando salen Las típicas escenas Estas así como que Están grabando Entonces no sé Loco Las gafas Se me ha limpio Bien No veo un pimiento Yo creo que De volumen También está bien Yo creo No deberíamos Tener problemas Buah Loco El ojo El papel Odio cuando no se limpian Bien las gafas De puta madre Bueno Aún siguen un poco sucias Pero bueno A ver Pues eso El efecto ruido Fuera El efecto cámara Voy a quitarlo A ver si en esta primera Cinemática de aquí No cinemática Cuando te cambia El ángulo De la cámara Y te hace Una explicación A ver si cambia algo Porque antes lo he probado Pero lo he probado Con Con eso activado Vale Va muy bien El juego va de lujo Se juega Increíble Otra cosa Madre mía No paro Controles Vale Movernos Perfecto Correr Mayus Vale Sería este Sigilo Control izquierda Vale Esto ya lo he Esto es para la cámara Q y E Mirar atrás A la F Que más Que más Que más Acción 1 Que esto es pegar El ratón Recargar a la R Clásica Barra espaciadora Para usar Supongo que algún tipo de Algo Cambio de inventario Rueda el ratón Y poco más Controles bastante básicos Vamos al lío ¿Lo ves? Se pega Con el derecho Parece que pegas Como más fuerte ¿No? Si Haces otro combo Aquí se corre Y aquí Sigilo Míralo Que cara de mala hostia Tiene Vale Esto Los objetos Tienen un código De color Que depende de su tipo La bolsa Se puede usar Para ahogar A cazadores Las armas verdes Como la bolsa De plástico Solo pueden usarse Para ejecutar A un cazador Después hay que tirarlas Ya que no se puede utilizar Para ejecutar A un cazador Necesitas un arma Drux Esto flipa Este juego Para aquí A ver si sale Vale Ahí está Lo vamos a dejar así No tiene efecto de cámara Vale Aquí nos explica Que los cazadores Salen en el minimapa Si es roja Está atento Si es naranja Está desconfiando Y si es amarilla Está despistado ¿Vale? Pone ahí Que mate A ese idiota ¿No? Se supone Cuanto más tiempo Mantengas El botón acción Más cruel Será la ejecución Vale Vale Vamos a ir Vale Ya me lo marca Lo probamos en rojo Vamos a hacerle la fuerte Vale Vale Otra bolsa Al pasar esa valla Si no metías El parche En los ordenadores Modernos Y los sistemas operativos Modernos Daba fallo Y te podía crashear Y tal Pero con este parche Todo esto se arregla Y hasta aquí Era el problema En la valla Esta Escóndete las sombras De por ahí Los cazadores No te verán En la oscuridad Menos Que te estén buscando Activamente Vale Vamos a meternos aquí El icono de estado azul Se pondrá O sea El color azul Cuando estés escondido A salvo A salvo En las sombras Si te ven entrando En las sombras No podrás esconderte ahí Obviamente Cuando estés en peligro Te hayan localizado El icono empezará A parpadear En color rojo Aquí viene un cazador Espera Hasta que esté mirando En otra dirección Y ataca Vale Esto es muy tutorial Al principio Llevamos bolsa de plástico Ahí viene A ver en verde No ahoga No ahoga Esa bolsa de plástico Podría utilizarse otra vez Esa bolsa Podría utilizarse Vale Estos son analgésicos Cada botella te permite Recuperar el 50% De tu salud Que se muestra En la barra Parpedante verde Bien Vale Nos ponemos full Y saltamos ¡Apapá! From here on in We're gonna need Some fighting skills To get through the action We're talking Toe to toe I know You've got the ball So just Give me the best You've got And you'll deal With this pussy No problem The gate will open Once I'm done filming I'm done filming here Cuando te enfrente Si quieres realizar un ataque poderoso Pulsa acción 2 Vale, que es el clic derecho Para parar un ataque No pulse ningún botón Muévete hacia atrás Usando el teclado Retirarte del combate Vale ¿Es todo lo que tienes? Vale, el suelo ¡Joputa! Este es el punto de guardado Camina por encima De él para activarlo Si mueres Podrás continuar desde ahí Vale Puedes continuar Puedes guardar tus avances Seleccionando Perfecto O sea Guardar Esto es súper importante Porque es un juego antiguo Y los juegos antiguos Ya se sabe Alcanzado punto de guardado ¿Pero qué puedo? ¿Guardar en cualquier lado? No Solo encima de estos puntos Bueno, ahora aquí ya no Vigila las esquinas Puede haber cazadores Un cuchillito, eh ¡Hijo de puta! Liadón, eh Tú, tú, tú Que me mata Hostia, me ha dejado Menos de la mitad, eh No corra, no corra Pero ¿verdad que no puedo agacharme? No No No, no puedo agacharme Just take your time, Cash I see a few hoods Around these vans Sorry I should explain Each gang Has their Let's just call it Their thing These guys Call themselves The hoods But none of that Should bother you As far as you're concerned Their meat Ok On you go They're in prison Acabar con cazador Antes de que sus amigos Se alerten Cuando enfrentes A varios cazadores Fragmento de cristal No, 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 no Hostia Esto está guapo, eh Para que no lo vean Para que no lo vean Ya ves Muy top Muy top Vale, analgésicos Que no lo debería haber cogido La verdad Tendría que haberme esperado Tendría que haberme esperado Vale, se nos abre la puerta Vale Más analgésicos Yo siempre guardo Vale, más analgésicos Esto no nos interesa Así no me escuchan ¿No? ¿O sí? Es que no lo sé Es que esto es una película Que está grabando El Notas Puedes atraer A un cazador Golpeando una pared Para ver Si ha oído el sonido Fíjate en la flecha El radar Una persiana Igual mejor ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Framento de cristal Me gustaría Me gustaría saber dónde está Mielo Mielo I'm coming over there I'm coming over there I'm coming over there You better be praying Aquí me ve Me va a ver Me va a ver Date la vuelta No Break por si acaso como no me está viendo a ver la amarilla la trampilla de la ropa sucia está abierta vale, ahora mismo no hace falta tampoco esconder los cuerpos vale, aquí tenemos otro yo creo que ahora mismo tampoco hace falta esconderlos los voy a esconder siempre que pueda por si acaso pero dudo mucho que sea necesario ahora una bolsita es que también solo se utiliza una vez vale, vamos para abajo escena completada vale, va por escenas dos estrellas dos estrellas esto es heavy esto es muy heavy vamos a ver Fuck La he liado, tío Es que los controles Son un poco Las armas A una mano Como el bate Son objetos azules No se pierden Después de usarse Pero el inventario Vale Liada Ya lo hagas tú cuando venga Pixie El cerdito ese Para aquí estamos Para aquí hay que fijarse mucho en eso del escondite Aquí estamos escondidos Tenemos que jugar con eso Que no No lo estoy utilizando Ya verá Ya verá Lo que voy a hacer God damn it You've signed your death warrant Hey you Oh dear You got that Me mata Me va a matar Estoy muerto All right I don't blame you Because we're going to stick you Liquidate We'll make a slash star out of you yet Liada Le lía un poquillo Es que aún no me acabo de acostumbrar Qué chungo Qué escenarios tan básicos Pero cómo mola Moverse sobre el grado Hace ruido Que pueda traer Vente máquina Vente Vente Que te ve Lo voy a explicar un poco Con el mate Ahí en el rojo lo que hace No está mal Vale Agargesicos O cómo me estoy regalando Tío Qué ganas tenía de jugar Este puto juego Las ventanas especiales Como esta Pueden romperse Pero crearán fragmentos de cristal Que puede recoger Hostia Loco Qué detalles Me cago en la puta Qué puto detalles Tiene este juego Tío ¿Este juego en este juego ¿En qué año salió? 2.000 2.000 qué Manjunto 1 2.000 3, hostia el 18 de noviembre, un día después de mi cumpleaños este juego salió y yo tenía 3 años un día después, yo tenía 3 años que putísima locura van a tener que buscar algo para forzar ese candado los objetivos se muestran en el radar en forma de punto vale, perfecto vale, analgésicos lo que el minimapa es, nada o sea, se ven puntos no tiene nada el minimapa la ciudad se llama Carcer City o algo así es deja pulsado a primera persona para mirar los alrededores pues como es la primera persona la F, ¿no? no, no, F es atrás y ahora Le he liado Pero ¿por qué hago eso? No, 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 no. Ah, estoy muerto, ¿eh? Las armas grandes, como los mates de béisbol, son rojos. Son más fuertes, pero no tan rápidos como las armas más ligeras. Vale. Bueno, pero esto... Hostia, muchas veces la lío. Y me lo digo yo mismo, ¿vale? Muchas veces la lío, tío. Mira. Mira las cámaras. ¡Se muerde bien! ¿Algo para forzar ese candado? ¿Qué puede ser? Vale, hay uno. Pero por... ¿Qué es? Cuando hace... Cuando hace el cambio de pose, tengo que aguantarle. No antes, porque antes pega. Claro. Coja el máquina, anda. Pero yo no entiendo a esta gente. ¿Esta gente que hace aquí? ¿Que son bandas de la calle o...? O... Es que este juego es muy raro, tío. Es muy extraño. Mira esto. Es un hueso, ¿eh? Esto es un remake de este juego, tiene que ser. Qué putísima barbaridad, ¿eh? Un remake de este juego, loco. Con detalles guapos. Mira esto. 2003. 2003, ¿eh? Mira, mira. Mira cómo se mueven los cadáveres. Qué barbaridad. Qué putísima barbaridad. Por aquí he venido. En el cuerpo lo de... ¡Eso tiene que ser nuestro hijo! ¡Has dicho que use tu cabeza! ¡Puede, hombre! ¡Puede! Está nervioso, ¿eh? Está naranja. Está nervioso. Está buscando, ¿eh? No se fía. Está alerta. Vale, ya está tranquilo. A ver, en rojo. ¿Por qué sale sangre? Si le... Si... Vale, 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 vale. Hostia. Qué borrazo. No se fía, no se fía. ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha acojonado! ¡Aquí voy a hacer ruido! ¿Qué hace? ¿Quién quiere venir? 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 Anda, es lo que te hace Golpe al suelo No te puedes fiar, ¿eh? No te puedes fiar, tío Puede haber gente por cualquier lado Que vuelvas a pasar No te puedes fiar ¿Con agésicos? No, bolsa de plástico ¿No ves? Hay más gente Vente, máquina Me va a ver Vale 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 No te pijos No te pijos Vámonos Vámonos Cualquier Bien. Hijo de puta. Para agarrar el pulso a la vez. Sincroniza el primer ataque y puedes encadenar tres golpes. Para liberarte de la presa de un cazador... Vale. Tú, tú, tú. ¡Hijo de puta! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vale A ver la palanca Lo ha pillado de aquí Lo ha pillado de ahí, eh Dime que se pueden tirar dentro Ya sería la polla, eh Ya sería la hostia, ya te lo digo Cuando caigas de lo alto la ruide Y este atraerá a los cazadores Anagésico Tiene que haber por aquí No hay nada, qué raro No hay nada, qué raro Voy a probar la roja A ver si puedo Que barbaridad, eh Ahora entiendo muchas cosas De este juego Al váter Vale, no hay ejercicios ahí Qué puta madre Es un hijo de puta Puto mierdas En su chaleco pone Dai, 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 dai Venga, tranqui, máquina Doble He pillado de analgésicos, ¿no? Sí No debería Haberlos pillado Como me ha visto, eh Siempre hay que llevar una palanca A continuación Pulsa Puede golpear Vale, está ahí ¿Dónde está el máquina? ¿De una ya? ¿De una ya? Qué guay Venga, máquina Parece que tiene bajadas, ¿no? ¿Alguna vez? Mira, 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 mira Tiene alguna que otra bajada, eh ¿De FPS? Es raro, eh Bueno, a ver Este juego tampoco va a pedir Los ladrillos Como el resto de las distracciones Son objetos amarillos Pueden lanzarse para hacer ruido A traer Los ladrillos Vamos a comenzar a hacer ruido Y a hacer preguntas Luego Si es tú, Mike I know I know you're around here Somewhere, you rat Bastard Nah, he's not over here Se mete para adentro este O qué Eso es Adentro Tete Vamos Mira, tiene bajadas Esperar Tete pero bueno mientras no me crash por mí perfecto y y Bueno, haría que tuviesen subtítulos, tío. Sería la polla, ¿eh? Joder, ahora están aquí los dos. Me cago en la puta. Vale, se pira uno. Liadón, ¿eh? La he liado, qué flipas. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Están nerviosos ahora. Vamos a pillar el analgésico ese que hay aquí. Ese. Ah, porque si le bajo... ¿Cómo se va a ver? ¿Qué va a hacer lo mismo? Yo era el del juego. Es del juego. Que se le va la olla y... Un juego tan antiguo y... Lo suficiente que no crashe, que vaya bien. Que baje un poco de FPS. Me encanta la palanca, tío. Sí. Liada. Que viene. Puta juego ¿Dónde vais? Tú, tú, dejarme Lo bueno es que te puedes esconder súper rápido A la mínima estás escondido Eso es lo bueno Esto se está viejo, hombre Ve a ti mismo ¿Dónde vas? ¿Estás miedo que no me lleve? ¡Sélobilo! ¡Has de aquí! ¡Tengo que parar de fumar! ¿Va a dar la vuelta? ¿En serio? ¿Por qué no ha podido entrar por ahí? ¿Dar la vuelta? ¿Pero esto qué es? ¿Qué concentración de gente hay aquí, tío? ¿Esto es una fiesta o qué? ¡Venga, afuera! ¡Haz de puta! ¡Va a tomar por culo! ¡Yo he hecho! ¡Iba a dar, eh! ¡Está a punto de darle! ¡Me va bien otra vez! ¡Se... ... aận de los años... ¡No le pidas! ¡Gracias! ¡Y yo creo que hay una larga venta! ¡Y yo tengo que... ¡Que te acaso! ¡Suscríbete! ¡Va a la vuelta! ¡Suscríbete y крепación! ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! ¿Es solo para allá? se planta enfrente mío y le se la pela se planta enfrente y se la pela hostia si gilipollas qué me pasa venga luego los guapos que mata rápido son los guapos se mata rápido una vez hace ya lo puedes ya te lo puedes ventilar estoy ahora a 30 así no a 30 o 40 y algo pero sí sí que baja hay que gastar el trozo de cristal ha dicho algo de fumar no ha dicho algo de fumar madre mía la que se está metiendo fuera de aquí hijoputa eso no se hace soy una botella ya daniels o qué no pero es la típica botella que pone rockstar mira rockstar no sé qué parece la del cuando va a salvar de de san andreas que está bebiendo birra parece eso se quedan mirando pero también había cuerdas y cosas así no de si lo haces rápido es en espacios cerrados yo creo muy cerrados cuando baja si que no es que ahora mismo no lo sé pero bueno que es esa gente ¿Por qué me pegan? Hostia, qué palizón me están dando Hostia, mira, tiempo 19,59 ¿Qué haces de esta gente? Todos los borrachos estos Ok, y ahora me traen a mí Para que hagan los demás, ¿no? Si me han pegado un palizón Que me han reventado ¿Cómo voy a hacer ahora yo las cosas? No hemos acabado de cerrar este GIG Pero, hey Estás teniendo divertido ¿Verdad? Hay una puerta doble que Llega a nuestra próxima Locación Encima me dejan sin armas Lo más ¿Puedo matar con mis propias manos? ¿Me escucha? ¿Puedo matar con mis propias manos? ¿Puedo matar con mis propias manos? ¡Puedo matar con mis propias manos! ¡Puedo matar con mis propias manos! Me revienta. ¡Oye, oye! ¿Qué hago sin armas, tío? No hay nada por ahí. Ahí igual hay algo. ¡Eh, mira la cuerda! El cable. No te gires. Amarillo. Venga, amarillo. No te gires. ¿No había uno que le cerraba así? Creo que sí, ¿eh? Hay en uno que le cerraba el cuello. Con el cable. Aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale. Es una cuerda, pues necesitaremos. Vale, hay que tener cuidado con eso. ¡Corre, corre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No voy! Mira, mira, lo veo. ¡Shit! Vale, aquí tenemos al algexicos La cinta para guardar Aquí te escondes fácil ¡El gordo! Puto gordo Puto gordo Puto gordo Estápado No, no, no. No, no, no. Más seguro hacerlo. Así que podemos mantenerle un poco más. Pero claro, en esta no te la puedes jugar. Mira, ahí hay uno. Necesito algo para cortar. Necesito algo para cortar la cuerda. Encuentro algo para cortar. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No lo ves con la cámara. Me ha pisado así como... ¿Estás vivo o qué? Liado. 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 ¿Vale? No. 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 Hermano. Viene el otro compi, ¿no? Viene para aquí. Vaya. ¿Por qué tienen que venir los dos ahora aquí? No. 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 Ese tiene un cuchillo. Ahí está el maquino ¿Por qué hago estas cosas? Hola Encima es el del cuchillo Ah, no es el del bate No me ha visto, no me ha visto Bueno, bien, bien ¿Dónde está el chico? ¿Quién me va a ver? ¿Quién es un pequeño chico? ¿Quién es? Ah, se debe estar acostumbrado a esconderlo. No puedo encontrar a ese chico. ¡No! 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 ¡Maldita! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamonos! ¡Maldita! Y ya está. ¿No sale o qué? ¿No sale el hijo de puta, eh? 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 Que estaba cagando ¡Pam! Cuando uses un arma de fuego dispara pulsando el botón de acción Para acercar el zoom al cazador más cercano Cuando te muevas pegado a una pared Puedes apuntar del otro lado de la esquina Vale, pulsando el derecho Para recargar tu arma ¿Qué pasó? ¡No! 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 Qué lío Qué hago, tío ¿Por qué he hecho eso? ¿Soy idiota o qué? ¿Dónde irá gordito? Ven, anda, ven Con la barriga esa Que no tienes cuello ninguno Anda A ver, en rojo En rojo que es lo que le hace Le parte el cuello, ¿no? Pateado Vale, no vamos a hacer nada Igual es un poco mierda, eh La pistola de clavos Igual es un poco mierda Y tenemos que abrir alguna otra puerta Y necesitamos el cuchillo Entra, ¿no? No Vale ¿Qué pasa, bro? Entra, anda Este es el de la máscara El que me ha metido antes, ¿no? Otro gigante Qué ambientación más creepy, tío La puerta no la escucha ¡Pum! ¡Pum! El combo la L Cuidado, eh Resident Evil 2, remake Hostias Hostias, la que día ¿Munición? ¿Eso es la munición? ¿Eso es munición? Bueno, ya se sabe dónde vamos a tener que cortar Ah, no No, no, no Pensaba que era una puerta de Hacia la máquina Ahí viene Me recuerdan a las voces Del bully, tío Me recuerdan a las voces Del bully, tío Igual Bullies de 2006 Y este 2003 Tampoco Mucha diferencia de años Está muerto Pateado Mira, a ver si lo pisa ¡Viene, viene, viene! ¡Qué máquina! Ese tatuaje es reciclado El San Andrea En la cruz Es reciclada, eh Paso de él Pero va a volver, ¿no? Me lo voy a quitar de encima Mejor ya está Ya ves Ese es un tatu reciclado Del San Andrea 100%, eh CJ se podía hacer ese tatu 100%, 100% 100% Pateado Pam No parece haber nadie ¿Por ahí hay gente? Pobre gente Pobre gente, tío Tiene una pistola de clavos Cuidado No le ha hecho nada esa explosión Entonces, ¿para qué cojones? No sirve de nada 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 Aquí había un cuchillo Que lo he visto yo Desde ahí Aquí había un cuchillo Aquí, justamente Lo he visto yo Lo he visto yo y lo iba a coger ¡Suscríbete al canal! Vale, cuidado, eh Mi perro ladrando Eso es capaz de una ambulancia 100% El PNG, ¿sabes? ¿Qué? 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 Caminan tan raro, tío El, el... La dirección que tienen que ir y todo el rollo Es tan raro Vale, se supino Vale, se supino No, 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 no Use your eyes and ears before making a move ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No hay nadie, parece, ¿eh? ¡No, no! 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 No me hace a mí mucha gracia, ¿eh? ¡No, no! 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 ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! Vale, ya podemos llegar la... la chofa tranquilos. A no ser que haya más por ahí. Que no lo creo. ¿Se podrá abrir o qué? Puta madre ¿Dónde estaba la excavadora? Que aquí hay cosas recicladas Del Vice City, eh Aquello, aquello también Por aquí no, otro Aquí hay cosas recicladas Del Vice City, tío Ahí está ¿Va a haber gente o qué? No creo, ¿no? No creo que aquí hay que hacer Si, no, 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 no No creo que aquí hay que hacer ¡Suscríbete al canal! Venga Arrugas Esto se puede quitar sin duda, mira abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Hay que ir por ahí 100% Mira las bombillas, tío, tienen hasta lo de dentro Detalles No, 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 no ¿Cómo se gira ahí? Se gira ahí de repente, ¿sabes? No, no, no Bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé cómo pasar, tío Qué chungo Hmm ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? ¿Qué chungo? que no salgas madre que viene el trío pero como saben que estoy aquí i'm sorry guys it was just too quick i know you're here i can smell the filthy mess in your pants well are you damn it's quick i'm sorry i'm sorry where's the little chicken i'm sorry i'm sorry i will track you down i'm sorry i'm sorry i'm sorry lord you test me out of sight but inbred filth leaves its trail let me cut you free of your serpent skin hallelujah oh hate 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 se viene rojo what i feel what is wrong are you still looking at that hiding your ugly and bread face in the shadows huh what ¡Qué barbaridad! ¡Qué puta barbaridad! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien! Como te empiezan a disparar con la pistola esa de clavo Estás perdido ¿Va el otro para el mismo sitio o qué? ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Suscríbete al canal! Vale, se nos abre la puerta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué he hecho eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!